Eh... Vale, hoy buenas a todos, hoy voy a jugar batalla en el mero, en Minecraft, ya ves que he subido antes ya el vídeo, pero vamos a jugar batalla. Uy no, espera, unirse a batalla. Bueno, soy el que suba o quiera, porque como ya ponéis en la descripción del vídeo, en el canal, ahí veis que ponéis, que también subo Minecraft, así que esto es Minecraft, así que esto es Minecraft, así que eso, de play 3, eh, de play 3, eh. Vale, voy a, voy a, creo que voy a ir a otra partida, porque no quiero esperar, no quiero hacer esperar a nadie, así que... Uy, no, 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 voy a jugar partida. Esto es todo, no sé, pero no hay nadie, así que lo voy a... Quiero un poco más de esto, a ver, a ver si mi amigo Soul Star tiene... Vale, creo, voy a jugar con mi amigo Soul Star, porque creo que está bien. No, el vídeo ha salido a la partida, ok. Pues voy a irme a otra partida en el que ya estemos empezando, o en el que haya, bueno, no sé si, porque no quiero esperar tanto, ni nada, porque... Vale, ya está, esta partida es perfecta. Vale, ya está, y estoy jugando con esta skin, que creo que será la que usaré en mis vídeos, multiplicadamente creo que estará en muchos de mis vídeos, así que no es que no se os haga raro ver esta skin en mis vídeos. Pues, por lo tanto, lo que va a pasar es que, bueno, pues he desactivado la música, pero no sé por qué, porque mucha gente lo hace, pero no sé, no soy el único, de verdad, ¿no? Muchos como Rusty Gamer o Compar Game, no sé, como Vegetta o cualquier cosa, desactivan la música, pero hay veces que luego ponen otra, esos youtubers, esos youtubers latinos, o si son españoles, bueno. No sé, no sé, no sé por dónde empezar, pero si Rubik juega a Minecraft, que sí lo hace, no sé por qué le he hecho tantas, ¿ah, qué? Ah, vale, que solo estoy yo, y el otro, ¿dónde está? Ah, que sí, que está, tío. Vale, 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 ok, tengo esto, esto me va, me hemos tenido mi pies, esto no es solo porque, dios, que viene, viene, que 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 viene. Esto no es solo tener esto, quizás es que se va a unir otro, es que no lo entiendo, porque ya escucho muchas veces batallas, bueno, muchísimas, desde que salí hoy, hoy la actualización, que salí ya hace más meses. No exactamente un año, creo No sé si exactamente son más de 12 meses Que salió esto, pero Porque Y no Tengo entendido No, 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 no Es que esto no No, 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 no No lo puedo entender ¿Por qué? ¿Por qué mi madre? Es que creo que me tiró a la lava él Madre mía Es que se está poniendo No sé ni, voy a invitar Ay, mira, ya se ha unido a alguien Ah, no, es que ha ganado Pero puedo invitar a alguien, ¿no? Voy a invitar a un amigo mío que se estaba Bueno, a ver si quiere venir Porque se lo voy a dar en unos minutillos Así que Voy a hacer otra partida y Veremos qué tal Me sale esta vez Así que Vamos a ver Hay que esperar a que se acabe el tiempo Pero yo mientras pueda Intentar activar la puerta Ahí ahora está Que está secretita Que yo descubrí un día el código Gracias a un amigo que me lo dijo Así que Le doy la gracias a ese amigo Bueno, aunque es demasiado tarde, ¿no? Aunque es demasiado tarde, por decirlo de esa manera Sí es verdad que es demasiado tarde Así que no me importa mucho Vale, no sé cómo me lo hago Con todo la espada Bueno, por lo menos Esta cuchera y este arco Y este palo Y estos chules Me lo voy a dar Que me está Me lo voy a dar Bastante Y yo me lo voy a dar Por favor Me voy a dar El mando No, 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 no Ay, no, 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 no Puto mando Puto mando Se ve que Tengo mando un poco mal No sé por qué Si es que No No Puto mando Me estaba ahí Me toleé el mando Tío Dios Si es que el mando Me está toleando mucho, ¿eh? Si es que Es que Qué madre mierda Que se me va a tolear El mando Tío Bueno, voy a intentar Sentarme En esta cama A ver si llega mejor En el sol Y en el sillón Vale Solo voy a dar una partida A alguien No, no, te voy a estar Bueno, voy a intentar Una partida más Espero que esta me salga bien Porque si no Me olvidaré bastante Y no No me apetece ¿Vale? No, no Es Es que no Es un poco ¿Por qué? Voy a intentar Entrar allí Claramente abierto ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? No ¿Qué te pasa? ¿Qué te Tío? ¿Qué le pasa a ti? ¿Qué le pasa a ti? Ay, me pega Ah Me parece un poco, ¿eh? Pero porque No lo sé No, 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 no Coño El mando El puto mando Tío ¿Cómo lo digo el mando? Mira que todo le ha tomado esto No, 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 no No, 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 no No, me lo ha cogido todo el puto mando ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ti? Pues ¿Qué le pasa a ti? ¿Qué le pasa a ti? Creo que ya soy otra persona de la que sube Minecraft de Playtex, porque ya hay personas que hacen como Rusty Gamer, Compagame, ese tipo de gente, o quizás otra persona. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Jú, cayó el agua! ¡Qué tron, eh! ¡Gol, cero! ¡S报na! ¡Gol, cero! ¡Y que se lo mueren! ¡Me tengo que enfrentarme! ¿En serio? ¿De ahora estaba de 5.10? Bueno, aquí te voy a mamar. ¡Tienes pipas de la mañá, a mí que veis! ¡Vamos allá! ¡Voy a comer! ¡No tengo comida! ¡Voy a morir! ¡No! Esto es malo, a ver si aquí arriba ya tengo un poco de comida. por favor ojo que ni el no se se va a lanzar ahora que tengo esto voy a la pude equipar y voy a la pude equipar Otra vez del mando, que es un astrónico, y espero que esto del mando cambiara algún día porque estoy pasando de un poco correcto, pero no sé por qué, pero no me va a... o quizás son las pilas. Es decir, a lo que iba es que, joder, ya me cago en todo el mando que se me está pillando todo el rato y ya me va a matar, es porque el mando no, es que no me quiere dejar moverme, así que mal, ya me voy a morir. Tú, 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 chuleta, 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 chuleta. Claro, bueno, como que estoy tomando. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, bueno, el vídeo de... bueno, este vídeo, espero que os haya gustado, dale a like, comentar, suscribir, y hasta la próxima. Puede que ponga música, no sé si lo haré, pero bueno, adiós.